Bueno, pues seguimos, seguimos con más en este programa. Es un gozo, verdaderamente. Y tengo ahora a Rosa Chávez Cárdenas, ella es psicóloga, homeópata, terapeuta familiar en pareja y escritora. Y ella nos va a hablar de los trastornos obsesivos compulsivos en el confinamiento. Mi querida Rosita, ¿cómo estás, amiga del alma? ¿Cómo te ha ido? ¿Me escuchas? Sí, perfecto, te escucho perfecto. Ok. Hay un gusto escuchar y estar aquí juntas hablando de este tema tan importante. ¿Qué ha pasado con los trastornos obsesivos compulsivos con ya dos años de que si salimos no salimos, con estas olas que suben y que bajan y bueno, y mucha gente contagiada y muriendo? Mira, ha afectado muchísimo. ¿Sabes qué? Sobre todo por la incertidumbre. Porque recuerdas al principio, en aquel marzo que inició la pandemia, que nos decían que solo unos días, luego nos los alargaban y luego más y más. Entonces, eso de no saber, mira, es como estar en una guerra que dice, ahí viene el enemigo, ya van a tirar unos misiles por acá y por allá. Entonces, estamos sufriendo un estrés y que, bueno, podríamos decir ahorita que postraumático y todavía estamos de que no salimos realmente de decir que ya es la última. Porque aparte, mira, el encargado allá en la presidencia de Estados Unidos, que es como el doctor, este famoso Gatell de aquí nuestro, dijo hace unos días, ni crean que ya esto se acabó, ¿eh? Faltan varias variantes. Entonces, lo que hacen, pues, es estar causando mucho estrés, mucha ansiedad en las personas. Esta variante que estamos viendo ahorita, esta que le pusieron nombre, y desde que le pusieron nombre, cualquier, no sé si te das cuenta entre tus conocidos, que cualquier, este, resfriado, empiezan con unos síntomas y ya se espantan, ya se sienten internados en el hospital, ¿no? Entonces, obviamente que todo eso afecta al cerebro. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues, se prepara para correr o pelear, ¿no? Como, este, en cualquier situación de defensa. La alarma se prende, eso genera químicos en el cerebro, y eso va a afectar, entonces, estos trastornos obsesivos, los compulsivos de los que quería hablar el día de hoy, pues, se han incrementado muchísimo ahora en la pandemia. Mira, por ejemplo, la sanitización exagerada. Este, al principio, bueno, la gente llegaba y hasta dejaba su ropa fuera de la casa. Algunos lo siguen haciendo, pero ya otros ya le bajaron, ¿no? Y entonces hubo varias ocurrencias, como la del tapete, que mucha gente hasta se accidentó, potizar el tapete, salían volando, y que, bueno, esa, vieron que, pues, no, no, no sirve, ¿no? Y así, este, estarse lavando las manos constantemente con geles y productos químicos, pues, mira, este, esta compulsión, antes de la pandemia ya la tenían. Y estas edades de los niños, Adriana, no sé si has sabido tú esto de estarse lavando las manos constantemente todo el día, que es un trastorno obsesivo compulsivo muy complicado. Bueno, mamás que te comentan, no sé qué hacer con mi hijo, dice, a veces está dormido y se levanta todavía a lavarse las manos. Esas son las compulsiones de este trastorno. Que es, que no es algo, mira, es, es, este, una lucha cuando una madre tiene un hijo con este problema o con el de la limpieza o con los gastadores compulsivos que quieren irle racionalmente que entienda. Le digo, a ver, tú dile a un alcohólico, a un adicto, que deje de beber, que deje de meterse esa droga y te va a decir y jurar y le echa todas las ganas, pero no puede, no puede. Entonces, así los, los, los que tienen o padecen los trastornos obsesivos compulsivos, pues, claro que le echan ganas, claro que muchos sienten que están haciendo bien, pero le echan ganas, pero no pueden, necesitan ayuda. Y tampoco cualquier, este, terapia funciona en estos casos, sí, realmente es algo complicado. Mira, hace unos días un paciente me decía, este, se agravó por otra situación, o sea, ya tienes el problema, lo obsesivo, y cualquier otra situación se convierte en un disparador y se puede disparar una psicosis tremenda. Y entonces, esta, aquí tuvo una situación de pareja, y entonces, pues, acudió al psiquiatra, no tenía ganas, pero dijo, ya no puedo con esto. Y todavía le dice el, el, el psiquiatra, le dice, ay, tienes un, un déficit de atención. Seguramente, él no se abrió demasiado para que vieran la dimensión del problema, y cuando, que luego que vino conmigo, pues, yo me di cuenta del trastorno obsesivo tan agudo que tenía en ese momento. Y pues, claro que van a tener déficit de atención, realmente casi todos los tenemos, no nomás los niños, no como una patología en sí, sino que es síntoma y parte de este gran problema, ¿verdad? Que el cerebro está ocupado en la defensa, porque hay un, hay un, una, la ansiedad es un miedo al miedo. No saber a qué le tienes miedo, pero sabes que algo va a pasar, entonces está, se estás preparando para ver quién es el enemigo, ¿no? Y este enemigo invisible que nos trae a todos, están preocupados. Otro problema que se agudizó es que muchos perdieron su empleo, tuvieron que cerrar sus negocios. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo, sin saber qué hacer? Y luego, si tenían algunos pequeños ahorros, se los fueron acabando. Entonces, imagínate esa preocupación de no saber qué van a hacer, porque pues hay escasez de empleo. Van a decir que no, sí hay empleo, pero para salarios bajos, ¿no? Para los que tienen licenciaturas o más estudios. Sí, eso les cuesta mucho trabajo encontrar empleo. Entonces, todo eso agrava esos síntomas que están sintiendo. Por ejemplo, no pueden dormir, les cuesta trabajo dormir. En la, en la, hay una diferencia entre la depresión y la ansiedad a la hora del sueño. Los deprimidos les da sueño temprano, como a las ocho, nueve de la noche ya se están cayendo de sueño, pero como a las tres de la mañana ya están listos, abren sus ojos y es darle vueltas y vueltas a las preocupaciones. Quieren volverse a dormir y no pueden y están muy cansados en la mañana y se levantan desmotivados. Eso es bien notorio en los deprimidos. Y en los ansiosos, que incluso lo van a ver en los niños, los niños que en la noche tienen muchísima actividad, tienen ansiedad y entonces andan de un lado para otro y los papás los quieren dormir y no pueden. Y además, bueno, también, ¿qué les dan de cenar, no? Pues demasiados carbohidratos refinados que el chocomí, este, que es realmente puros químicos, ¿no? Entonces, eso los pone más activos. Entonces, en la ansiedad, no pueden dormir o les cuesta trabajo conciliar el sueño, lo van conciliando ya muy tarde y también en la mañana se levantan o de malas o todavía tienen sueño. Es bien importante esto. En el trastorno obsesivo compulsivo van a encontrar que hay depresión y hay ansiedad. Es que hay depresión, bueno, pues cuando les cae el 20, ¿por qué están así? Entonces, lo importante aquí en esto es encontrar las causas. ¿Qué es lo que me tiene así? ¿Qué es lo que me preocupa? Y entonces, no guardarse, sino platicar con personas empáticas que los escuchen, que los entiendan. A veces hay grupos de autoapoyo donde pueden hablar, así como hay el de AA, donde se entienden ellos mismos. Y eso los ayuda para que no sientan esa crítica porque, fíjate, yo me acuerdo desde que yo estaba niña. Ay, claro que así. Sí, bueno, parece que se nos, parece que nos desconectamos. ¿Ya me oyes, Rosita? Sí, sí. Ah, sí, sí, es que de momento te dejé de ir. ¿Qué decías? Que desde que yo era niña ya escuchaba de los trastornos obsesivos, pero no se conocían como un trastorno. ¿Verdad, señoras? Es que se la pasaban limpia y limpia y que sus manos ya las tenían dañadas de tanto usar este cloro y demás productos, ¿no? Y mira, otro trastorno obsesivo compulsivo que entra dentro de este es la anorexia y la bulimia, que también se agudizó mucho ahorita en la pandemia. No puedo decir en el encierro porque pues ya estamos saliendo, unos salen, todavía otros están en encierro, como los jóvenes que algunos ya empiezan a ir a la escuela. ¿Tú me dices a qué hora nos vamos al corte? Sí, nos vamos a ir al corte y ahorita regresamos con trastornos obsesivos compulsivos. Vámonos al corte. Bueno, pues vamos a seguir con los trastornos obsesivos compulsivos. ¿Cómo afecta un trastorno a la persona, Rosa? ¿Qué le pasa a su vida y a su entorno cuando tiene un trastorno? El cerebro está tan ocupado ahí con tantos químicos. Mira, de hecho, en estos tiempos de la tecnología, todos tenemos cerebros muy acelerados. Eso es un hecho, niños y adultos demás. Eso nos ha traído de consecuencia que estemos en todo y en nada, ¿no? Cuesta mucho trabajo concentrarse. Pero ahora con esto, sobre todo nos afecta la incertidumbre. Nosotros, los humanos, necesitamos certezas. Y lo podemos ver en los animales también, ¿no? Los animales están todo el tiempo en sus mascotas, lo pueden notar, que están todo el tiempo en alerta. Y cuando ya se tiran a descansar el gato, el perro, o sea, ya de ahí ya no están en alerta. Y eso quiere decir que en ese momento se sienten seguros. Y nosotros es lo que necesitamos sentir, no seguros, pero bueno, los que se transportan en autobús, los que andamos en carro, en estas ciudades están repletas de carros, de violencia. Entonces, todo eso nos mantiene en alerta. Y entonces, pues el cerebro siempre está protegiéndose. ¿Y qué nos está mandando? Adrenalina, cortisol, que son las hormonas del estrés que sirven para correr o pelear o defendernos. Y entonces, si no las utilizamos, si nada más nuestro cerebro en la obsesión es estar mandando preocupaciones a tu cerebro que no se puede controlar. Yo les digo que su cerebro es, les digo como de helicóptero, vueltas y vueltas y vueltas y no aterriza. Más o menos así es cuando alguien tiene un trastorno obsesivo compulsivo así muy, muy agudo que no puede controlar sus pensamientos y le molesta. Mira, de hecho, escucha una cancioncita y todo el día la está repitiendo su cerebro. Y entonces eso, pues, es muy molesto. O algo que le dijeron, le está dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, eso es muy, causa mucho cansancio, molestia y luego se les nota en su cara de angustia. Y luego los otros que viven, comparten con ellos en su trabajo, los ven con su cara y entonces dicen, ay, está enojado. Ay, y luego los otros empiezan a pensar, ¿no? Pues es que por esto, por aquello, racionalizar y entonces puede que se den discusiones o problemas, ¿no? Imagínate el jefe, pues, que llega así y luego ya los demás seguramente no le gustó lo que yo hice. Entonces le dan cuerda, le dan vuelta. No, sobre todo es en el pensamiento. Dígate, otra cosa que se da, Adriana, es en niños y niñas que se masturban muy chiquitos, pero no es eso, no es esa masturbación donde hay este pensamiento como nosotros, cuando ya tienen hormonas como en la adolescencia, sino que es un síntoma de ansiedad. Para que los papás se vean eso en sus hijos, de pronto que están tallando sus genitales arriba de alguna mesa o con su mano, tengan cuidado en no pegarles o regañarles. Más bien, hay que llevarlos a terapia realmente con especialistas en esto y que vean que esto no es, que lo están haciendo como un placer sexual como en un adulto. Esto es algo que tiene, ese niño, niña tiene ansiedad y a veces dicen, ay, pues, ¿por qué tiene ansiedad? Porque los papás están en conflicto. Si hay algún problema familiar, por ejemplo, de ahora que comentaba, ¿no?, de que están batallando porque tienen deudas, porque no entra el dinero y porque necesita salir muchos pagos, el niño, la niña más sensible de la casa va a tener ansiedad. Otro que se nota mucho es en morderse las uñas. O sea, ese también es un problema bien complicado, Adriana. O arrancarse el cabello. O sea, son conductas autoagresivas, autolesivas, que suceden porque hay mucha ansiedad, que luego se hace compulsivo. O sea, primero viene la obsesión. Y la obsesión es un químico en el cerebro que es, mira, es falta de serotonina en la corteza prefrontal. Te digo, eso puede que no nos interese mucho, pero la consecuencia es que ese químico necesita gastarse en algo. Y entonces de ahí viene la compulsión. Lo que todavía no se sabe por qué, cada quien tiene diferentes compulsiones. Es unos por morderse las uñas, otros por jalarse el cabello, otros por estar en la limpieza, lavarse las manos, bañarse en exceso, cambiarse de ropa, comprar demasiado. Realmente no se sabe cómo empezó, pero luego ya se va haciendo como adictivo. Así como todas las adicciones. Entonces les decía, con sus niños, no regañen, porque entonces esto se puede complicar. Les van a generar culpa y ese niño, ese adolescente no va a saber por qué. Entonces tengan mucho cuidado con atender ese problema. Entonces puede que digan, bueno, es que ahorita no lo podemos llevar a terapia, porque nuestra situación está complicada. Les puedo decir que hay terapia gratuita siempre. O sea, es cuestión de que le busquen. Y luego también hay psicólogos, sabemos psicólogos que también nos ponemos en sus zapatos. Y si las personas no pueden pagar, no, todo lo hacen. Pero bueno, se les otorga también ayuda. Entonces, es entender, realmente la persona, les dije, como cualquier adicto, puede que no entienda que tiene un problema neurológico. De los que, bueno, se les llama clasificación entre los trastornos mentales. Pero para que, desde hace unos años, para que no se haga así como tan feo, trastorno mental se le puede llamar trastornos psicoemocionales o trastornos psicosociales. Y entran en ese grupo. Entonces, sobre todo lo que van a tener o presentar es ansiedad. Esa ansiedad porque la causa la obsesión. Y entonces, cada uno, cada diferente. Ah, también, ¿sabes dónde? En la somatización. ¿Qué es la somatización? Que ese cerebro tan acelerado va a mandar esa energía a algún órgano de nuestro cuerpo. regularmente es la piel, la digestión. Cuando el cerebro está muy, muy acelerado, va a mandar el aparato digestivo. Y entonces van a tener colitis o gastritis. Que esto es, ay, bueno, de todos los días, tan común. No, o sea, no compren pastillas para la gastritis. Ya saben, esos que son tan conocidas, porque traen consecuencias. Les pueden tomarlo uno o dos días, pero si ya tienen años tomándolas, este, para su problema de gastritis o de colitis, van a traer el efecto contrario. Sí, es como la homeopatía. Yo como homeopata les puedo decir, si alguien está tomando por años un mismo medicamento, dices, no, bueno, pues ya te está causando el efecto contrario. Entonces, hay que estarlo cambiando, porque los síntomas cambian de lugar. Entonces, estos problemas digestivos se vuelven obsesivos, ¿no? Y ahí es donde el cerebro va a mandar esa energía. Otro detalle que van a notar, que las personas que padecen estos trastornos obsesivos compulsivos, son frías, este, no, pierden la líbido. Luego los, la pareja se queja de que, ay, luego empiezan a pensar, ¿no? Ha de tener otra persona. Y realmente no, lo que han perdido es la líbido. Porque el cerebro está tan ocupado en la defensa, con la alarma prendida y produciendo químicos para defenderse de cualquier indigo, entonces lo menos que tiene son deseos de intimidad. Así que eso van a notar, ¿no? Que no hay, no hay ese deseo o les cuesta trabajo estar en la intimidad con su pareja. Así que antes de pensar o conflictuarse, pensando que anda con alguien y, bueno, algunas hasta gastan, ya me lo han dicho a mí en la consulta, hasta andan gastando en detectives para ver si anda con alguien, ¿no? Y la verdad es que esa persona está tan ocupada, lo tiene tan ocupado su cerebro en sus compulsiones que no hay, no hay deseo. Luego otro les da por comer demasiado, ¿sí? Y algunos tienen sus preferencias, algunos por carbohidratos y que han aumentado de peso en esta pandemia, sobre todo al inicio que estuvimos bien cerrados. ¿Verdad? Y parece que no, pero esto precisamente se agravó, claro. Sí, se agravó porque entonces, pues, si no haces mucho ejercicio, imagínate unas personas viviendo en un departamentito con todos ahí metidos y que necesitan la computadora o el celular y solo tienen uno para que todos los hijos tomen sus clases, pues está bien complicado, ¿no? Y entonces vueltas y vueltas y pues entonces también son las vueltas al refrigerador o a ver qué comen, ¿no? O a la cena. Y sí, sí reportan esto que han aumentado mucho de peso. Otros, pues que se les quite el apetito, pero son los menos, ¿no? Y estos atrancones que se dan tienen que ver con esto. Entonces, esto de... El cerebro está muy conectado con nuestro estómago, ¿no? Fíjate, esto desde hace pocos años empezaron a identificar que le llamaron el segundo cerebro a nuestro aparato digestivo. Y ahora con tanta medicina que toman, porque mira, quiere todo el mundo no tener esfuerzo, ¿no? El cambio sin esfuerzo. Los quieren una pastilla rápida, que se les quiten los síntomas rápidos. Yo cuando atiendo personas con este contagio, con COVID, les digo, aguántame tres días. Los primeros tres días puede pasar a tener temperatura y te vas a sentir muy mal. No quieras atiborrarte de medicinas porque, bueno, atacas terriblemente tus defensas y eso va a complicar todo el cuadro. Entonces, los que les doy seguimiento, así que se quejan de una cosa y otra en tres días. Y al cuarto día ya se sienten mucho mejor. Y que perdió el apetito y que no quiere comer y que casi no puede abrir los ojos y eso. Aguanten tantito. Sí, estas generaciones quieren resolver todo, no sufrir, ¿sí? Pues por eso... Acabas de decir... ¿Verdad? Acabas de decir algo increíble y es cierto. ¿Dónde te pueden seguir, mi querida Rosita? Mira, pues mi página es rosachavez.com.mx, mi teléfono celular es 3x3, 166-9272 y 3x3, 36, 32, 31, 66. Ese es el de mi consultorio. Y, pues, les recuerdo, pues, ya lo dijiste al principio, que soy psicóloga y homeopata y atiendo también casos de COVID al principio, ¿verdad? Antes de que se agraven tanto. Pues sí, antes de que se agraven tanto. Mi querida Rosita, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te agradezco mucho. Al contrario. Gracias por aportar. Gracias a ti. Hasta luego. Que Dios te guarde. Vámonos a corte.